De desierto sin gente a ciudades futuristas, así ha sido la impresionante transformación de Qatar. Qatar es conocido por el petróleo y los paisajes de rascacielo en su moderna capital, Doha. Pero no siempre fue así. En la década de 1970 vivían en el país unas 120 mil personas. Hoy la población llega a casi 3 millones, la mayoría de ellos en Doha y sus alrededores. Los primeros pozos petroleros en Qatar se descubrieron en 1939. Antes, el país se dedicaba principalmente a la recolección de perlas. El petróleo y el gas propiciaron una transformación a partir de la década de 1970 y hoy día Qatar tiene uno de los ingresos más altos del mundo. Doha es el símbolo de este crecimiento en riqueza y población, con modernos rascacielos, trenes sin conductores y tecnologías sustentables. ¿Se encuentra lista tu ciudad para recibir un mundial?